Vamos a ver, en la previa no era, pero después es el partido de la fecha, sin duda. Por todo lo que pasa, estén atentos porque va a pasar absolutamente de todo. Estuvo Maki Tomasini y Diego Flin. Y lo va a contar Diego Flin. Jugaron Riestra y Nubel. Miren bien esto. Para la gente fue un partidazo. Yo casi me muero de un infarto. Sí, partido de locos en el Bajo Flores. Riestra recibe al Nubel de Lunari. El ogro compasado leproso saluda viejas amistades. ¿Tuviste sentimientos un poco encontrados al haber vestido la camiseta y estar dirigiendo el equipo enfrente? No, sentimientos tengo por mis hijos. Sí, es un club que quiero mucho, pero hoy le quería ganar. Y la historia comienza así. Siete minutos. Pelotazo de mitad de cancha. Sale mal Arce, la baja García. La empuja el pibe, Mateo Silvetti. Primer gol en primera y lo festeja como un traje. ¿A quién le dedicás el primer gol? A la familia, a la familia que son los que están de infantiles conmigo. ¿A tu viejo puede ser? ¿O te sigue reclamando que no volviste al rugby? No, no, no. Ya lo superó. La lepra golpeaba temprano. No hay offside, no hay infracción de Juanchón. Y se quería morir Arce. La tarde empezaba torcida para el arquero local. Seis minutos después. Otro pelotazo. Otra vez la baja García. Otra vez falla Arce. El Colo Ramírez iba a empujar al gol, pero Pedro Ramírez lo agarra. Penal y expulsión. Riestra se queda con diez. Y Arce que se quiere morir. ¿Qué quiso hacer Nacho? Por querer salir a descolgar rápido y jugar rápido, la jugada que hacemos siempre. Perdí la visión a la pelota y, bueno, como te dije, a trabajar un poco la ansiedad, las emociones. Soy una persona que muchas emociones y, bueno, lleva a cometer este error. En una jugada casi calcada la del primer gol, donde no había posición adelantada. Y se le enjabonó la pelota a Ignacio Arce, que antes de que se ejecute el penal va a hablar al banco. ¿Qué quería? Quería que gole en Orzá y algo. Le pedía a todos los santos que me salven en ETA, que dos veces seguidas, ¿no? Pero no. Fue todo legal. Eber Vanega. Colazo del capitán. Leproso la clavó del ángulo. Dos a cero. Newbels arriba. Antes de los veinte. Por eso la bronca del arquero y los dos macanones que se habían mandado. Seguía yendo el equipo de Lunar y ahora Pérez. El Udear se remate. Travesaño y el Ogro se la juega antes del entretiempo y mete dos cambios. Hoy cuando nos expulsaron un jugador, terminamos tácticamente con un 9-5. Todo entiende lo que tácticamente le pido. Puede jugar cualquiera de cualquier posición. En cualquier momento juega Arce de 9 y entiende por qué. Apa atentos con esa última frase del Ogro, que va a ser una premonición. Mientras tanto, seguía yendo Newbels. Juan Ramírez. Pase para Méndez, que se había mandado increíble lo que pierde. El uruguayo debajo del arco, pero riestra. Va fuerza de pelotazos. Llega al área rival. Cae Alonso, que había ingresado. Martino que dice que no lo toqué. Ray Hilfer dice que no pasó nada, pero lo llaman del VAR. Va a ver la jugada al árbitro y dice sí. Lo pateó Martino a Alonso. Ahí en la suela del botina. Cae penal, señores. Se va a hacer cargo Johnny Herrera. El capitán descuenta los 45 minutos, 15 segundos. Y exactamente un minuto después, otro bochazo. Le queda Sánchez que la abre. Centro de Sanzotre. Tremendo cabezazo de Herrera, señores. Octavo en el campeonato. Riestra con 10 y en una ráfaga. Lo empataba antes del descanso. Miren la bronca de Macaño. Te va a decir en dos minutos. Con poquito nos hicieron tres goles. Y eso sí es preocupante. Porque uno piensa ahí, si nos atacarían 20 veces, ¿qué pasaría? Y sí, al equipo de Lunaris. El Japón la ventaja de una manera increíble. Cariños entre Logro y Vanega. Antes del segundo tiempo. Silvetti seguía enchufado. Remate, desvío. ¡Travesaño! Lo pierde increíble Juanchón García. Arce habla con Fabiani. ¿Qué le dijo a Logro en el entretiempo? Muchas cosas no le dije. Le dije justo lo que yo pensaba como entrenador. Que gracias a él también tenemos un montón de puntos. Y es humano. Que iba a entrar y le iba a romper. Fabiani que parece seguir avisando. Ahora lateral al área. Atentos también con esa jugada. Rechazo. Sánchez la mete. Johnny Herrera la baja. Alonso de cachetada al palo. Salva a Macaño que después la encuentra. A 15 del final. El Logro hace una del loco bien. Saca Herrera. Y Alonso que había ingresado en el primer tiempo. Y a los 47 del segundo. Centro pasado de Calderana. Silvetti no puede por uno. Con Arce y en el rebote. Otra vez el pibe Silvetti. Doblete. 48 del segundo tiempo. La lepra lo ganaba en la agonía. Pero había más en el Laza. 95. Lunari mete a Jacob para ganar altura en el área. Y Arce va a buscar el lateral al área. Y atentos con el arquero. Que salta. Peinan. Le queda a Venegas. Hermosa volea señores. En la última. Lo empate a Riestra. Miren al arquero. Le dice vos, vos a Venegas. La Riva lo premió. Porque nos salva a todos los partidos. Hoy capaz que estuvo dos desgracias. Pero yo tengo mucha memoria. Fue a buscar la última pelota. Se elevó como un 9. Porque de chico él jugaba de 9. Lo imaginé. Lo decía. Y dije salvame en esta. Digo por favor. Y yo le debía una asistencia al tanque de un pase. Pero bueno. Se la di de cabeza. Me había dicho que iba a hacer un gol hoy. Está re loco. Pero bueno. Me levanté. Me hice dos goles. Dos a uno. Perdí yo dos a uno. Por el cambio de Neubel. Se jugó un minuto más. Y el arquero peinó en el área. Rival. Bárbara. La definición de Venegas. Descarga total de Arce. Protagonista absoluto del partido. Y agua. Mucha agua. Tres botellas para pasar el mal trago. Te vas hidratado. Para bajar la calentura que tengo. Soy muy autocrítico. Me lastimo mucho. Así que nada. Pero bueno. No podemos equivocar. Somos arqueros. Somos humanos. Pero dos veces enseguida. Ya trabajaré un poco en la semana. Con el psicólogo y con todo. Y el logro que dice. Mirá lo que hizo Arce. Teléfono. Escaloni. ¿Qué te dijo el logro? ¿Pudiste hablar con él? No. Que estoy re loco. Que está un poco loco. Sí. Un poco. Ya tengo que asentar un poco a esa. Arce tiene nivel de selección. No hay. El que no ve eso. Es porque no quiere verlo. Y saber que es un club humilde. Ojalá que tenga la oportunidad. Porque la edad no importa. Milagroso Patria de Riestra. Que lleva siete sin paro del local. La vez más no nos pueden ganar en esta cancha. Vengan todos los grandes. Le ganamos todo acá. Vengan a jugar. No tengan miedo. Hay que echar acá la tumba. Ya creo que le encontramos un nombre. La tumba. Pensamos que ya estaba. Realmente lo sentimos así. Tuvimos el partido dos veces en la mano. Sinceramente que nos dolió a todos. Fue tremendo. Nombre para esta remontada. No, épico. No sé, Arce. Nacho, Nacho. ¿Cómo nombrás esta remontada? Aguante Arce. Los hinchas dijeron que el nombre de la remontada es Arce. Para vos, ¿qué nombre tiene? Resilencia. Pero tiene razón Lunari. Lo tuvo. Lo tuvo Newell. Que lamentablemente para el equipo de Rosario no pudo meter dos victorias al hilo. Que la necesita por la confianza. Porque está abajo en la tabla. Pero la verdad, en esa cancha siempre pasan cosas. Cada vez más cosas pasan. Polémicas siempre hay. Goles siempre hay. Victoria de riestra siempre hay. No hubo esta vez. Pero pasó realmente esto. Enseguida.